La Llave Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Que me acuesto en mi cama Y amanezco en cama llena Que me acuesto en mi cama Y amanezco en otra Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa No encuentro la llave 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 Gracias.